Dios le bendiga en esta tarde a todos los que están viendo este video. Estamos al día domingo 16 de abril del 2023. Nos gozamos y damos gracias a Dios porque Dios nos da este privilegio de poder predicar la palabra del Señor. Nos dirigimos y vamos a la ciudad de Laurel, que está ubicada en el estado de Mississippi. Y vamos contentos porque vamos a predicar la palabra de Él, a decirle a las almas que Cristo saldo, Cristo sana, que Cristo tiene la respuesta a nuestro problema. Él tiene la medicina de nuestra enfermedad. Pertenecemos a la iglesia misionera Pentecostés Pan de Vida, que está ubicada en la ciudad de Gulfport, en el estado de Mississippi. Así que en esta tarde, dirigimos a predicar la palabra del Señor y a decirles a las almas que Cristo viene pronto. La palabra del Señor dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creer en el estado de la palabra del Señor, que creer en el estado de la palabra del Señor. El Señor dice que ir por todo el Señor, que creer en el estado de la palabra del Señor, Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que tan abundas van Que van por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Ándalo conmigo las 99 Las 99 No hay nuez Dejo en mi cambrisco Y por las dos vallas A buscar la fe La encontró viviendo Que blando de frío Unió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redir volvió Cuándo adoran, cuándo adoran al pastor El pastor de pastores El que los rescató La tomó en sus heridas Cuándo adoran, cuándo adoran Cuándo adoran Qué triste sería Que si Cristo viene Me quedé en la tierra Y que el anticristo Engañé mi vida Con su falsedad Oh yes Luego de pensarlo Me voy pa' la iglesia A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Y si me algún día La muerte me llama Yo diré contento Porque con mi Cristo Entraré una vida A una vida eterna Y si me algún día La muerte me llama Yo diré contento Porque con mi Cristo Entraré una vida A una vida eterna Donde todo es amor Yo diré contento